Cuando uno está en una situación de crisis, cuando se la está viendo realmente mal, suele cometer lo que se dice manotazo de ahogado. No sabemos a dónde, pero empezamos por todos lados, a tocar, a buscar, a querer encontrar la salida. Tiene que ver con aquel que se está ahogando y que empieza los golpes como queriendo agarrarse del agua misma. Y eso nos lleva a veces a agarrarnos de cualquier cosa. Nos lleva a cambiar nuestros principios, a dejar de lado nuestro criterio, a seguir ideas que no hubiéramos tomado en otro momento, a alejarnos de las cosas que realmente son un fundamento que nos da la vida. Nos lleva a dejar un poco de lado lo que hemos aprendido incluso de parte de Dios y tomarnos más de las leyes, las costumbres, las prácticas humanas del momento. La Biblia sigue diciendo, no temas lo que dice el hombre, pero tenemos temor a las represalias o las consecuencias si no hacemos lo que se nos manda hacer. La Biblia sigue diciendo que Él es el que te guarda, el que te cuida, pero tenemos temor de si no hacemos las cosas que los hombres nos dicen, no caigamos en algún conflicto, en algún problema, en alguna situación difícil de salir. La Biblia sigue diciendo que verás cosas mortíferas, pero no te dará daño, pero seguimos pensando y temiendo que tal vez un virus sea más fuerte que Dios. No estoy dándote un mensaje anti-vacunas, anti-protección, anti-cuidados, para nada, en absoluto. Dios también respeta la ciencia. Pero lo que te quiero decir, no dejes de confiar en Dios. Y primera de Crónicas 22.13, el día de hoy, me abrió los ojos en este sentido. Dice, si cumplí las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, o sea, todo su sistema de estatutos que llevaban más allá de la religiosidad, de los sacrificios y de la ley pura, llevaban a una entrega y a una confianza. Llevaban a que vivas bajo el manto de Dios. Llevaban a una vida consagrada, separada de todo un sistema que los quería alejar de Dios. Era dejar atrás Egipto para tomar los principios de Dios. Y continúa el versículo diciendo, entonces te irá bien. Hay una palabra de Dios para este tiempo. Hay una palabra de Dios para nosotros. Hay una palabra que venimos repitiendo hace tanto, tanto, tanto tiempo atrás. Que es la del Salmo 91, verso 7. Si te caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, a vos no te va a llegar. Y eso también incluye que podamos tener problemas, circunstancias, algunas leves, otras graves. Pero el Señor sigue siendo nuestra protección. Él sigue estando por encima nuestro. Él sigue yendo adelante. Él sigue abriendo caminos. Entonces te irá bien. No pongas tu esperanza en las soluciones humanas. Poné tu confianza en Dios. No pongas tu seguridad. No pongas tu futuro. A manos expensas de otros. Poné tu futuro y tu seguridad en manos de Dios. Entonces te irá bien. Y termina diciendo este texto. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo. Ni te desanimes. Por supuesto las situaciones que se van viviendo en la carne humanamente nos llevan a desestabilizarnos. Nos llevan a tener un poco de miedo. La crisis económica y social. Los conflictos laborales. Los problemas familiares. Todo eso nos golpea un poco. Nos hace tener miedo a vacunarnos o a no vacunarnos. Nos hace tener miedo a la tercer ola de la pandemia o a seguir como estamos. Todo eso nos desestabiliza. Pero él te sigue diciendo no tengas miedo ni te desanimes. Para terminar esta mañana cuando llegué a la iglesia Dios me dio un mensaje. Dios me dio una señal. Es el tiempo. Es el tiempo de despertar. Y te dejo de regalo un texto del Salmo 12, versículo 3 y 4 que dice. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice venceremos con nuestra lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Hay algunos que creen que por un buen hablar, un buen léxico, un buen relato pueden dominar a los demás. Lo dejo para tu reflexión y te repito. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Se puede vivir de otra manera.